El detalle de uno de los estrenos de esta semana, Alejo, por favor. Hablamos de Abayá y el hombre sin miedo, que ya les quedó clarísimo que me gustó mucho. Y tiene, estamos hablando de un western que no viene ni de la mano de Sergio Leone, tampoco viene de la mano de John Ford, sino de un director argentino, de Fernando Spinner, también con escenarios naturales argentinos y con una historia gauchesca, si se quiere, porque está basado en un cuento de Antonio Di Benedetto. Nos acompañan precisamente dos de los personajes clásicos de cualquier western. El bueno, Nazareno Casero. ¿Cómo te va, Alejo? Aquel que está buscando la venganza durante toda la película. Y el malo, ese al que precisamente es el destinatario de la venganza, Claudio Rizzi. Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hasta cara de malo trajiste hoy, te digo. Hoy me traje la cara de dormido, vengo de seis a... Estaba lindo viajar hoy. Sí, me imagino. Sí, seis kilómetros, ven bien. Digo por donde vine yo. Le contamos un poco a la gente de qué va la película, Nazareno. Vos, muy pequeñito, ves como matan a tu padre y a partir de ahí una banda de ladrones forajidos y a partir de ahí... Y a partir de ahí el pibe este pasa años tal vez en una academia militar entrenándose para un día volver al lugar donde mataron a su padre y buscar a quienes mataron a su padre y vengarse. Lo extraño es que esa banda que estaba liderada por Pablo Cedrón, ese precisamente el líder de la banda, decide pasar a retiro. Dice, me agarró la culpa, ahora no quiero ser más el líder de la banda. Así que tenés un villano que está en stand-by. Y el que toma el lugar es tu personaje precisamente. Sí, el muerto. Desatado. Sí. Bravísimo. Sí, me encantó encarar, trabajar ese personaje. Era, si bien estoy habituado a ser villano con esta cara de bebé, pero este en particular tiene unas características muy especiales. No es cualquier villano. Hablando de trabajo, ¿cómo fue ponerse las órdenes de Fernando Spiner cuando lo llama y le dice qué les parece si hacemos un western en Argentina? ¿Qué pensaron ustedes? Primera idea que les surgió. A mí me encantó la idea, me encantó la idea de ser bizarro, entre comillas, de ser gallardo, de ir a un género que tal vez no estaba explotado o que tal vez estaba olvidado en el cine argentino. Tuve que hacer unas audiciones, que fueron los ensayos, y la verdad que fue muy fiel lo que me presentaron al principio de lo que terminó siendo el resultado, que muchas veces en el trayecto se pierde y se cambian muchas cosas. Estamos viendo imágenes de la película, le cuento a la gente que ese señor de bigotes y pelo corto es precisamente Nazareno Casero, aunque no lo parezca. ¿Y cómo fue trabajar en una película casi permanentemente a caballo? ¿Tenían alguna idea previa o fue vamos a aprender? Yo sabía andar de muy pequeño a caballo, pero esto, si bien no se olvidan cosas, andar a caballo una vez cada 10 años te puede quedar el que te gede un poco mal en carne viva. ¿Es que Navidad es que es bravo? Sí, sí, sí. Pero literalmente te sucede, pero literalmente suceden esas cosas. Entonces yo me fui a entrenar, le dije a Fernando, le digo, si vos me haces lo que hay, de que yo voy a ser ese personaje, yo empiezo ya, esta semana, a entrenar. Entonces me fui a entrenar tres meses. Luego vino Naza porque me preguntaron, che, negro, ¿te parece que los chicos pueden andar con un par de clases? En un par de clases no sabemos ni a dónde vamos a andar, ni con qué caballo, ni no conocemos el terreno. Y vamos a tener que andar al lado de gente que anda a caballo, que son de a caballo, que son los indios Amaicha. Además de Pablo Cedrón, que también es un hombre de a caballo. Y que se ve que lo maneja bien. Sí, sí, sí. ¿Y vos, Nazareno, cómo fue que lo pudiste manejar? No, los caballos para mí eran perros grandes en su comienzo, y ahí tuve que familiarizarme, porque más que algún paseo en Villa Carlos Paz, alguna cosa así, no había hecho. Pero te zarpaste cuando lo montaste a yeso. Bueno, eso te iba a decir, si él lo ve con los perros grandes, él está siempre con su perrito, además y eso está por acá, va a favor. Pero le puse una montura y arrancó con eso, te digo. Yo andaba a caballo con el perro acá. Es que el perro no lo seguía al caballo, lo mordía, lo quería morder, entonces tenía que subirlo. Perfecto. Pero, bueno, estamos hablando de una peli que además no se centra en ustedes dos, sino que además tiene un gran elenco con Pablo Cedrón, con Moro Anguileri, que hace de la linda, y eso que es bien linda, además Moro Anguileri, también está el Puma Goiti, Luis Siembrovsky, realmente un gran elenco para esta muy buena película y que tuvo tan buen resultado y creo que les devolvió mucho desde el público en la última edición del Festival de Mar del Plata. Y ganamos ya... ¿Vos tuviste eso? Sí, 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 es más, la vida y la película y el público nos otorgó el premio, nos votó, le dimos muchos choripanes en la salida y pudimos conseguir los votos. Es una buena manera de ganar el premio al público, te digo eso. Bueno, sí, hemos hecho trampa, no tengan ninguna duda, es la mejor manera de sobrevivir. No, no, pero el público, pero además hemos tenido siete premios en el orden internacional, tres en Mar del Plata, uno en Pinamar, en Barcelona, en Cataluña hubo premios también, Moro ganó como mejor actriz. Y ahora esperemos el mejor premio que es el público, yendo al cine a ver a Bayay. La verdad que desde 76, 89, 03, les recomiendo una comedia argentina del 99, en blanco y negro, pero diferente, realmente creativa, desde ahí que vengo esperando el merecido protagónico de Claudio Rizzi, felicitaciones por tu trabajo. Muchas gracias. Nazareno, estás estrenando ahora película en Brasil. Sí, se estrenó una película en Brasil que hice también en 2009, la hice después de a Bayay. Estás a full, a Bayay, caja rodante acá por la pantalla de la televisión pública, filmamos en Brasil, y estás viajando para estrenarla. Sí, se estrenó ya y ahora me están invitando a un festival en Florianópolis, así que aprovechando un poco de lo que es mover la película, y ese tiempo que después de que la haces, pasa un montón de tiempo hasta que se estrena, y después, bueno, esa película empieza a ir rodando. Les deseo todo el éxito, entonces, con a Bayay, el hombre sin miedo, realmente se la merece, no es solamente por empujarla o porque sea cine nacional, sino que me pareció una muy, pero muy buena película, así que toda la suerte a ustedes, a ustedes les deseo que la puedan disfrutar, y además, les deseo que los acompañen, a Claudia y a Pedro, que siguen con más Visión 7. ¿Cuántos deseos? Gracias, Alejo. ¿Cuántos deseos? Hermoso el perrito de Nazareno. ¿Cuántos deseos?